¡Suscríbete al canal! 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 No, porque luego ¿dónde te agarras? Es que depende. A algunos les gustan plaquitas, unos gorditos, algunos normal, una así, y así. Con ponas, y así. Estás fajada. Vajito, no la vienes. Pues para las gorditas, para las plaquitas, para las rellenitas, para las que usamos baja. ¡Arriba el topo! ¡Arriba el topo! ¡Arriba el topo! ¡Arriba el topo! Y así. ¡Arriba el topo! ¡Arriba el topo! ¡Arriba el topo! Ya estoy... ¡No, no, no, no! Siempre es lo mismo. Y con corte nuevo de cabello. Y yo no sé por qué, pero si eso es lo que quieren. Pues aquí está su delfín. ¡El delfín! 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 ¡Gracias! ¿Está bien? Entonces vamos a movernos como el delfín. ¡Mueve, muéve, muéve, muéve como el delfín! ¡Mueve, muéve como el delfín! ¡Mueve, muéve como el delfín! Casi ni se oyó, ¿verdad? ¡La plancha! Espérate, porque traigo esto. No, está sucia. Pero mañana, hoy, no. ¡El show! ¡Date la rodilla! ¡Ya me estrenaste la rodilla! ¡Me lo mero! ¡Dallero! ¡Todos me quieren atrapar! ¡Se meten con el mero, mero, mero! ¡Dallero! ¡Anda, corre ya! ¿Qué estás pa' que son? ¡El delfín, no me manda! ¡El delfín, no me manda! ¡Anda, corre ya! ¿Qué estás pa' que son? ¡El delfín, no me manda! ¡El delfín, no me manda! ¡Soy el delfín, el delfín! ¡Y nadie me puede parar! ¡Soy el delfín! ¡El delfín, el delfín! ¡Y nadie me puede parar! ¡Amén! ¡Ahora! ¡No te vayas a cajar! Ya estoy cansado, todos me quieren parar, de ningún lado me quieren, ya me voy a regresar. ¿Quién se halla en el agua? Pero mañana, hoy, ¿qué? ¡Está todo mojado! ¡Órale! Todos me quieren atrapar y no saben que se meten con el mero, 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 la hierro. ¡Ana, corre ya! ¡Patitas pa' qué son! El delfín no perdona. Anda, corre ya, patitas, pa' que son El delfino, perdona Soy el delfín Y nadie me puede parar Varar, parar Soy el delfín Y nadie me puede parar Varar, parar Soy el delfín No se vale ¡El hermano de Choche tiene gripa! ¡No manches! ¡Otro hermano de Choche! ¡Y tiene gripita! Oye, Choche se trajo a su familia. ¡Chochito! ¡Chochito! ¡No te lo comas, decir! ¡Chochito! ¡No te lo comas, trapar! ¡Y no sabe! ¿A qué sabe? ¿A qué sabe? ¿A qué sabe? ¿Qué es eso? ¡A cabeza Olmeca! ¡Sabe a chocolate! ¡Hola, delfín! ¿Cómo estás, amigo? ¡Ay, no! ¿Por qué vino el delfín? No sé, porque lo invitan. ¡Andamos diez peinadas! ¡Ella no es la que está embarazada! ¡Épale! ¡Eh, eh, eh! ¡Es la que está embarazada! ¡Ay, no, delfín! ¡Está embarazada! ¡Y no saben que se meten con el mero 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 mero! ¡La llevo! ¡Anda, correa! ¡Ay, no manches! ¡Se le va a caer la peluca! ¡No, es su cabello! ¡Es que pensó que era Emma! ¡No, delchabolín! ¡El trapeador! ¡Eh, regresa el trapeador en el cabello! ¡Señor! ¡Espérate, espérate! ¡No te muevas! ¡No te muevas, hombre! ¡Eh! ¡Eh, no saben que se meten con el mero 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 mero! ¡Eh, no saben que se meten con el mero 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 mero! ¡Épale! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, los McTríos en McDonald's! ¡Qué cosa! ¡Ay, qué sucucho! Todos me quieren atrapar Está bien mojado No se vale Ya mojó todo Te acabas de meter en un broncón En serio Oye, Mayito, huele a perro Pues es que imagínate No, pero está bien mojado Todos me quieren atrapar Oye, anda muy chiflado en Delfín, Besares La verdad, ya lo extrañaba ¿Sabes qué? Déjame traer a toda la banda completa Para ver cómo le va el Delfín Y aquí están ellos, señores Y ellos son... ¡Los Meseritos! En tu casa ¿Es nuevo? ¡Eres ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mi querida bailaron. Aguas con las carteras. ¿Es la nueva coreografía? Así es. Pues no vi nada. A ver, a ver. A ver, Mayito. ¿Quién puso la coreografía anterior? Que todos los niños se saben. ¿No? ¿Y qué pasó con esa? No, vamos a cambiar ahora. La nueva coreografía. Pero que la cambien por una mejor, Besaret. Que bailen porque no se vio. Lo volvemos a hacer, a ver qué fue lo que pasó. Ok. A ver, regresense todo mundo, por favor. Vamos a ver si es cierto que se sabe Estoy dando mi opinión A ver Dice que te ahorres Bueno entonces voy a callar Y cuando me pidas mi opinión no lo voy a dar Pero quien te pidió tu opinión Estoy dando mi opinión Dice Que humor se carga todo mundo el día de hoy Dice cállate, cállate, cállate Vaya para allá para que la buffen Mira mejor calladita No, le voy a subir para arriba O se sube para abajo No dijo vamos a ir para arriba No dijo vamos a subir para arriba Ah pues el me dijo Ok, aquí están ellos y ellos son Los ceritos Powerful impact 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 Eso, eso lo acabas de poner ahorita hace tres minutos Yo insisto que la cambie Hace media hora sí Es con lo mismo ¿Qué pasó con lo tuyo? Todos me quieren atrapar Y no saben que se meten con el mero 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 A mí se me hace que Tori se anda metiendo cosas raras Oye, la mole no bailó Todos me quieren atrapar Y no saben que se meten con el mero 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 La hielo Todos me quieren atrapar Y no saben que se meten con el mero 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 La hielo No sabe que se meten con el mero 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 La hielo Épale, épale, se le ve todo Se peó toda la cafetería, hombre Creo que sentí muy cerca, Jazmín Es mi vida No, traigo peguen, traigo peguen hoy. Delfín deja en paz, todos me quieren atrapar y no saben que se meten con el mero, 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 la llevo. Todos me quieren atrapar y no saben que se meten con el mero, 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 la llevo. Anda, corre ya, patitas, pa' que son, el delfín lo perdona. Oye, Gaby, Gaby, pregunta al público que si cambia la canción. Yo digo que la cambien. Todos me quieren atrapar y no saben que se meten con el mero, 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 mero. Todos me quieren atrapar y no saben que se meten con el mero, 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 la llevo. Todos me quieren atrapar y no saben que se meten con el mero, 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 la llevo. ¿Ves, Are? No se va, ¿eh? ¿Qué? El delfín nos da vueltas y cae arriba de nosotros. Gaby, que si cambian la canción, Gaby. Voy a pensar lo mejor. Qué bueno que no te gustó, Gaby. No, sí me gustó esta chica. No, tú dijiste que... No, que la dejes. Todos me quieren atrapar y no saben que se meten con el mero, 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 la llevo. Todos me quieren atrapar y no saben que se meten con el mero, 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 mero. Sí me gustó. No, me gustó. Ya está, se aprendió la colorografía. Ya me la aprendí. Está padre. ¿Está buena? Sí, buenísima. Madrísima. Mayito dice que la están bien. Mayito está diciendo que la canta. Me gustó. Del fin. Y no saben que se meten con el mero, 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 la llevo. Todos me quieren atrapar. Pudo contigo, Mayito. La mole sugiere que la cambien, que no le gustó. La mole me quiere, la mole no le gustó. Y no saben que se meten con el mero, mero, mero. Esta canción es perfecta, Mayito. No le veo ningún. No le gustó nada. No. Esa canción es perfecta. Está burlando, ¿eh? Todos me quieren atrapar. Y no saben que se meten con el mero, mero, mero. La llevo. Todos me quieren atrapar. Y no saben que se meten con el mero, mero, mero. Ay, qué lindo. Quiero ir al cine. Quiero ir al cine. Oye. Ah. ¿Sabes a quién no le gustó la canción? A quién. El microfonista. Ay, no. Todos me quieren atrapar. Fotos afuera, amigo. Con el mero, mero, mero. Arrené. Todos me quieren atrapar. Y no saben que se meten con el mero, mero, mero. Mero, mero, mero. La llevo. Anda, corre ya. No, pues nada. No pueden atrapar. No saben que se meten con el mero, mero, mero. No te apoya. Es que no se puede pelear una horca con un delfín. Pues espérame, tatito. Oígame, no. Usted me arco. Me tocó como el de la grúa. Sí, pues sí. Es que no te puedes pelear con una horca. ¿Te hizo así? Están en peligro. Tú ni siquiera. Mayito, ¿se te salió el aire o qué? ¿Estás bien? ¿Cómo le hizo? A ver, es que explícanos. No, no. ¿Cómo hizo? ¿Cómo te hizo así y te pegó? Sí, estoy bien. Sí, estoy a todo dar. Estoy a todo dar. Bueno, ya. ¡Montón, muchachos! ¡Sale! ¿Cómo no? ¡Venga! ¿Sabes qué, Mayito? A todos nos gustó. ¿Sí les gustó? A todos nos gustó. Pablito dijo que a él no. A Pablito no le gustó. No, a Pablito no le gustó. Los que sí les gustan, denlo de chiscuas, fíjate. Eso sí les gusta, para que veas. ¡Ja! ¡Ja! ¡No, a Pablito no le gustó! ¡No, a Pablito no le gustó! ¡Me sufro! ¡Me sufro! Chiscos, choc, 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 Todos me quieren atrapar Ya nos habíamos emocionado Y lo derrotó Oye, pero ya se emocionó el delfín Oye, el delfín ya Oigan, se están apareando Se están apareando Esto es Animal Planet ¿Qué? ¿Sí les gustó? Claro, hermosa la canción Que no la cambien, que se quede A todos menos a Pablito ¿A Pablito no le gustó? No, no le gustó a Pablito Todos me quieren atrapar Y no saben que se meten con el Todo me quieren atrapar Y no saben que se meten con el ¡Ya, ya! Pablito, ¿estás bien? Claro, mira, hasta saltaron dulces ¿Estás bien, Pablo? ¿Dónde estoy? ¿Siempre si te gustó o no te gustó, Pablito? ¡No le gustó! ¡Me encantó, me encantó! ¿Qué? ¡No saben que se meten con el ¡Oh! No pasó nada, Pablito Pablito ¿Estás bien? ¡Sí me gustó! ¡Hasta le salió voz de chicharrín! ¿Qué fue lo que te gustó, Pablito? ¡No le gustó! ¿Pero qué fue lo que te gustó, Pablito? A ver, ¿qué te sabe lo que gustó? Dios, está bien padre ¿Qué te gustó? La canción Que la baile El baile Que la baile El baile ¿Cuál baile? El de los meseritos El de los meseritos Todos me quieren atrapar Y no saben que se meten con el mero, mero, mero La hiero Todos me quieren atrapar Y no saben que se meten con el mero, mero, mero La hiero Anda corriendo Sepáralos, se van a matar A mí sí me gustó ¿No te gustó, dijiste? Sí me gustó ¿Qué era una porquería? Gaby no se está diciendo que no me gustó Oye, Gaby está diciendo que la cambien No, no es cierto ¿Por qué dices eso, Gaby? No, yo no dije nada Gaby dice que la cambien Bueno, mejor antes de que venga el delfín ¡Sí le cambian! ¡Se lo pierde! ¡Órale! ¡Mi querido trono, hombre! ¡Mijo! ¡Ay, mijo! ¡Puérame! ¡Y apenas me voy a casar, mijo! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Mijo! ¡Deme un beso en el cachete que se me antojó, mijo! Pero, Promo, ¿pero cómo le va a dar un beso en el cachete, Promo? ¡No hay problema, mijo! ¿De verdad? Somos compadres y los compadres se besan Me encanta la idea ¿Verdad? Muy bien, deme un beso ¡Ahora yo! A ver ¡Eso es! ¿Verdad, mijo? ¡Nos queremos! ¡Eh, eh, eh! ¡Es de amigos, mijo! ¡Esto es amistad! ¡Pura amistad! ¡Es que es de amigos! ¡Por supuesto, Promo! ¡Por supuesto! ¡De hecho, pues el potrillo se lo saca en el hocico, mijo! ¿El qué? ¡Entonces deme uno! No, 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 no Pero es que no llegamos a tanto de amistad, amigo ¡Ah, ah! ¡Ah, sí, cierto, mijo! Ahora, si quieres ser compadre, pues sí se lo doy Es que de repente lo veo en los ojos, mijo Me recuerda a usted a un sapo A un abuelito, mijo Que tuve, un abuelito Me recuerda Y pues como que ya no se me antoja ¡Mijo! ¡Estoy aquí! ¿Qué pasó, Promo? ¡En la plataforma! ¡La plataforma! ¡La plataforma de las estrellas! ¡Sale! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Pérame, no, no! ¡Pérense, no! ¡Oiganme! ¿Qué cuentas va a entregar en la luna de miel, hombre? ¡Muy buenos para agarrar esto! ¡Pero andan allá, verdad! ¡Allá afuera! ¡Pero sí, oye! ¡Pero sí, verdad! ¡Mijo! ¡Eh, espérenme! ¿Qué? A ver Espérame, me lo voy a poner ¡Me lo voy a poner! ¡Ay, perdóname, no te vi! ¡No te vi! ¡No te vi tampoco! ¡Ay, Dios mío! Oigan, ¿dónde está el hijo del ninja? ¡Lo extraño, mijo! ¡No lo he visto en mucho tiempo! ¡Anda por allá! ¡Anda! ¡Ay, perdón! ¡Perdón! ¿En dónde? ¡Anda de este lado! ¿Y quién es este? Es el hijitito del ninja Soy de nuevo ingreso ¿Usted es nuevo, mijo? La nueva pupilina ¿Qué te pasó, capitán? ¡Por sí se me va a estar de contorrón! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡Ok! ¡Ok! A ver, mi querido Promo ¿Qué es lo que nos tiene para hoy? ¿Me guardas a este arcoiris, por favor? Jasmine, gracias, querida Gracias, mija, Jasmine Ando bien preocupado, mijo ¿Por qué? Fíjese Que las cavernícolas Han perdido Mucho piso ¡No! ¡Pérame, espérame! ¡Piso! ¿Se le subió? ¡Ya se creen mucho, mijo! ¿Ya se le subió? ¿Se creen los meseritos? ¡No! Se creen que con pararse Eso tienen O sea, ya se creen Totalmente, sí Paraditos de colores ya Así como los meseritos Así Ya andan un poco alzados, mijo ¿Un poco? Pamacita De pamacita Papacito de mi vida El problema, mijo Es que ya los vio el señor Ramos Y pues ya sabe Cómo los va a bajar Una vez viendo al señor Ramos Bueno, hasta a mí me tocó Yo soy noble Ya soy así Sí, escuché Por alzado, señor Pero Usted aventó las muñecas ¡No! Usted fue primero, mijo No, el que aventó las Barbies fue el Consta que yo no había venido ¿Y entonces por qué te metes? Gracias ¿Bailamos o nos esperamos a las calmadas? Mijo Ok Ese es el problema que traigo, mijo Sí Entonces Entonces estás muy alzaditas Entonces hay que bajarlas Sí Hay que bajarlas de esta plataforma Sí No, 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 no Sí Sí, sí Sí, 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 sí Ay Sí ¡Eh, compadre! ¿Quién tiene? ¿Qué onda, hombre? Acuérdense que soy el bato, hombre ¡Ya! Mijo Hiciste imponer tu ley, compadre ¡Exacto! Soy hombre ¡Déme esa, mamá! ¡Qué lindas, mamá! ¡Déme un beso en el hocico! ¡Chihuahua! Pero es que me va a manchar porque usted está pintado, compadre ¡De amigos, hombre! ¡Eh! No pasa nada ¡Chihuahua! ¡Ok! Manos de amigos, mijo Manos de amigos Tantos favores que me ha hecho, ¿eh? Aquí está mi mano Me ha prestado dinero, ¿eh? Y aquí está mi hocico ¡Sí, hocico! Mejor la dejamos para después ¡Oh, no! Usted tiene la mano Ya está mi mano Ahora, aquí está mi hocico Cierren los ojos ¡Ay, que cierren los ojos! ¡No, lo estoy viendo! Ok, el caso es, mijo Que vamos a bajarle a mijas Tres rayitas Se les ha olvidado el origen de donde vienen ¡Ahí está la broca! Ya comen hamburguesa Ya comen hot dogs O sea, ya Ya comen pizza Ya las raíces y la carne cruda ya la dejaron Antes era un arbolito y ya ¡Sí! Traje un amigo, mijo Interesante, un poco raro Interesante, un poco raro Y un poco raro Él hace unos tomarretos ¡Ah! ¿Cómo no? Mi amigo, mi partner, claro Por supuesto ¡Aguacate! El aguacate, claro No, no, no Se está confutiendo Por ahí anda La cebolla, ¿cómo no? El cebollón No El apio, ¿cómo no? No, no, no Él, ese amigo Les va a poner un reto Para que vuelvan a ser como antes, mijo El toro, claro No, no, no No, tan extremo, mijo Este es machín No como el otro ¡Ah, entonces es tomato! ¡Eso, mijo! Sí ¡Tomato, mijo! ¡Véngase para acá! ¿Dónde anda, mijo? ¡Tomato! ¡Mijo! Le dije que estaba raro ¿Eh? ¡Amigo! No se confundan No es chabana Es tomato ¿Cómo están, mijo? Tomatito ¡Bienvenido, mijo! ¡Amigo! Sí, guau ¿Cómo están todos, amigos? ¿Bien? Es que no es todo ¿Cómo estás, Pablito? Aquí todos los amigos nos saludamos de beso ¿Ah, sí? Todos ¡Plántemelo! Pero nada más ustedes A todos, por favor ¡Amigos los compadres! ¿Qué tengo ahí, mijo? Vamos a chiquitar ¡Amigos! Y no se hablan Amigo, ¿cómo estás? El delfín ¿Me debes uno? Amigo ¡No, no, no! ¡Amigo, compadre! ¡Amigo! ¿Cómo estás? ¡Oye! ¡Qué guapo te ves! Ya tiene unas caderotas ¡Bien grandes! ¡Más que usted, sí! ¿Sí, mijo? Cuando se quieren los compadres y los amigos ¿Por qué le hacen para que se hagan así? Se pegan de nalgadas ¿En serio? ¡Espérame! Oye, ¿y él también puede ser mi compadre? ¿Él es tu compadre? ¡Eso, mío! ¿Cómo estás? Oye, usted no me saludó de beso como los compadres Dame un beso en el hocico ¡No, espérate! ¡No, no! ¿Para qué quieres? No, 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 no se meten los dos Sí, yo lo sé Oye, ¿me va a ayudar ¿Pero qué, mijo? Yo estoy muy preocupado porque aquí yo me dedico a bajarle los humos a la gente crecidita Ya ves el ninja Andaba crecido y me puse el tomate ¿Por qué no se los baja a usted primero? Fíjese, fíjese Yo primero Yo no los traigo a su vida Yo tengo un limón para que le baje el zumo ¡No, no, no! ¡No! ¿Qué zumo? ¡Qué buen chiste! Muy inteligente No le entendí el chiste Me lo enseñó Pablito Muy bien Y por eso leí tu WhatsApp y me dijiste que trajera algo para bajar los humos a las cavernícolas ¡Exacto! Mario, yo tengo primero una duda ¿Las cavernícolas saben hablar? No De repente saben una que otra palabra pero simplemente Solamente se saben expresar Son guturalmente se comunican Tengo otra duda ¿Qué están haciendo los chavos de atrás? Ellos son los maqueritos Ah, ok Son los maqueritos del trono Son los subidos Ah Entonces como pusieron lenta la canción estaban bailando lentos Mira, ahí entran lento Ah, ok Oye ¿Cómo ve? ¡Qué padre! Me encantan las coreografías Ahí entran ¿Cuánta coordinación? Señor Mésares Yo estoy esperando Espérame, espérame ¿Qué está esperando? Escúcheme bien Ok Porque soy promotor Sí Internacional Sí Y estoy esperando que mi hijo Ajá Que algún día dé algo Algunas esperanzas No, espérame, espérame Promo Que por favor Reaccione Espérame, Promo Ya está Ya está reaccionando Ya hace mortales Pero, ¿sabe qué? Está parado en una cáscara de plátano ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Por ahí escuche Yo no sé No lo vayan a empujar porque sí se va a resbalar Que viene un talabrán Ah Dicen Pues a mí me gusta el rosa pastel lo podría usar también Dios Ah No te gusta el rosa celeste No, rosa pastel Con eso estoy bien Es bonito el color Oye, es bien grosero este promo No, no, no No, no, nada Es que hay azul celeste Hay azul palo de rosa Ajá Hay azul celeste y rosas también ¿Y el que quiera azul celeste? Que le cueste Que le cueste Sí se lo saben todos Aunque se acueste No, no Eso me lo dijo Pablito Eso sí Porque es Pablito que trae los refranes a todo lo que da Aquí están ¿Quién? Internacionales contundentes Las subidas Sí, sí, sí ¡Qué buena onda! Ellas son Las Cavernícolas ¡Ándale! Y la vela Todas crecidas Sí, eh Hasta parece que ya se van para Brasil, mijo Sí, miren Oye Ya llegó Mowgli a saludarte ¡Eh! 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 ¿Cómo andan? O sea que vienen bien lindas ustedes y se sienten ¿Cómo están ya más arriba? ¿Ya están muy arriba? No, no, Brasil ¿Aquí te vas a Brasil? ¡Ah, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, no, no! ¡Hablo bien! Mira, ¿ves? Hasta a ti ya los patos le tiran a las escopetas Ya te lo que me acabo de dar cuenta Son ellas, ¿verdad? Son ellas Preséntamelas, preséntamelas Aquí está mi amigo Tomato Hágalo suyo, amigo Ándele Oye, con estas cavernícolas Sí me voy a la prehistoria En el 2014 nos saludamos Tomato, Tomato Si las saludas de beso Tienes que saludar al marido también ¡Es su marido! ¿De las dos? ¡Y como ugly! ¡Ay no! Espérate, espérate, Tarzan Tienes que besarlo también ¿Y por qué trae un pepino en la mano? Ah, que tienes una novia pompona ¡Eh, eh! ¿Que la dona? ¿Que la dona qué? No, 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 que tienes una novia bastante pompona Porque en 1995 yo resucité a Selena Y vive en Houston Y se parece a la novia del Tomeiro Platíqueme cómo le hizo Para que tenga esas caderas Promo, 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 tranquila No, no, no es que se parezca a Selena No, no, no Ah, discúlpeme No, 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 que ver Me compré, déjate la nota Él les va a poner una serie de concursos O de juegos O de práctica Para que ustedes a ver Se adivinan A ver, a ver Es de toro A ver Es de toro No, no, no es toro Es copia, es copia No, tampoco es copia Sí Toro pirata ¿Quieres que me la cae? Mi hijo No, 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 que si, que si le vas a hacer una cruza Ah, ok A ver, si ya le echan mano a la Yuli, mi hijo Para que A la Yuli Se ponga que va el québilir No, yo te ayudo Te ayudo, ahorita No, 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 no meto Que pasa la mesa de Tomarreto Ok, ahí está la Tomarreto ¿Aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué? Movemos la mesa hasta acá Está hervidos Vamos a moverla A ver muchachos, muevan la mesa para acá ¡Ajúdenme! ¿Sabes poner mesas aquí, de este lado? Pues en eso estoy, llevé un curso intensivo Ok, ya pues es que estás ahí con el reloj grandote ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esto es la barra! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Sí! Oigan, oigan lo que les va a decir Tomato ¡Dale la barra tú! Para empezar necesito... ¡No, no, no! ¡Habla bien! ¡Ah, sí hablas español! ¿Por qué nadie me dijo que estoy entendiendo el español? Te entiende, te entiende perfectamente bien Y se expresa culturalmente ¡Ah! ¡Pafarafa, F, P, F, Zafar! ¡Habla bien! ¡Ah, sí hablas también, F, también! ¡Ada, va, da, va! ¡Muy bien! Tienes que poner todos estos dobles ¿Y toma todo esto? No pasa nada, póntelos Tienes que poner eso Tú también te las tienes que poner ¿Dónde van? Muy bien Ustedes se tienen que poner eso en los ojos A ver Este no me va a estar Si es necesario que se bajen para quitarse las pelucas Se pueden bajar, no pasa nada, ¿ok? ¡Ok! Pero... ¡Vente, no me queda! Las dos están acostumbradas Es que tienen que quitarse Tienen que recogerse el cabello para ponerse pie Esto es muy, muy peligroso Aquí han pasado personajes como La Mole Como el Ninja ¿Quién es ese? Snoopy, Jerry ¿Quién es ese? Chicharito no ha tenido el gusto porque no lo hemos invitado ¿Quién es ese? Bueno, es que Chicharito es nuevo Sí Él está encantado Ok Y parece que se va a resbalar Debajo de estos dos almacenes Naranja y amarillo Hay dos objetos que las dos cavernícolas Tienen que adivinar qué es Aquí debajo hemos ocultado muchas cosas extrañas Como por ejemplo, ¿qué cosa? ¡Hanamachata! De todo de este pescado Que no ve nada, dice Este no peta Ahorita, ahorita, ahorita te deja apretar Muy bien ¿Saben qué? Se me ocurre que mejor tú te vengas de este lado Sí Las manos, quitas las manos Ok, ya hice Y la otra cavernícola Ahí está Se llama punta y repunta Ah, son punta y repunta Son punta y repunta ¿Y quién viene siendo la razón? Ella es punta y ella es repunta Muy bien Repuntísima Muy bien, repunta Es el caso, mija, que no veas ¿Cuántos dedos tengo? Eh, todo Ok, muy bien, no ve nada Repunta tiene que adivinar con sus manos Con su lengua o con su olfato Ándale Lo que hay aquí debajo Oh, no, no, no Ay, no Eso no, tomato, no Tomato Necesito que ustedes me ayuden a contar un minuto Eso no, tomato Vamos a ver Qué tan arriba y qué tan elevada está repunta Que tiene que adivinar Aquí el problema es que como no hablan español Pues no sé cómo lo van a decir, ¿verdad? No, tomato Un minuto Corre tiempo Ahora, ¿qué hay aquí adentro? Repunta Ay, me da tiempo Repunta es bien machota, eh Cuidado que muerde, mija, eh ¿Qué hay aquí adentro, repunta? Está rasposa y muerde Esta rasposa dice la mola y muerde Es larga, rasposa y muerde Larga, rasposa y muerde La puedes probar con la boca si quieres también No te va a pasar nada ¿Qué es, mijo? Ya la sentiste, repunta Ya la sentiste ¿Quieres que te ayude para que adivines? Ya la tocaste Sí, se mueve, claro que se mueve Hasta habló, mija Ay, no ¿Le gusta sentirla? Aquí está Aquí está ¿Qué es, repunta? Ay, no Véselo, véselo aquí ¿No puedes dar un beso? Acuérdense de sus antepasados, eh Era lo que, era lo que lo primero, lo primero que comían ustedes cuando lo cazaban con una onda ¿Qué, repunta? Tienes 10 segundos Con una ulera Dijo Pabrito ¿Pero por qué le dices típico? ¿Qué dice? 10 No, no, hule de 8 7 6 Póselo en la mano 5 4 3 2 ¿Qué es? ¿Qué es? La gartija ¡Sí, es la gartija! ¿Habló, mijo? Sí estuvo, claro que sí Una, 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 espérame, pero ¿por qué me dice la gartija a mí? No, 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 no ¿Qué es una gartija lo que adivinó? Oiga, ¿y qué le pasa a la otra morra, mijo? Pues no sé, ya no se levantó, le gustó estar ahí ¿Qué anda haciendo, qué, mijo? Se está acomodando los ojos Espérame, espérame, ¿qué dice? ¿Qué rompió? ¿Dedobó? ¿Dedobó? Bueno Se rompió Si no puedes que alguien te tape los ojos, ¿ok? No, pero ya, ya se lo han dado, ya se lo han dado Espérame, espérame Espérame, creo que el hijo del ninja lo agarró Y en el momento que lo agarró el hijo del ninja tiene manos de intestino Y ya lo hizo Ninja Hija, usted préstéselo Ayúdame a matar por los ojos Con cuidado Punta tiene que adivinar con sus manos, con su boca o con su nariz Espérate, ya está ahí, ya está ahí Nada más hay que estirarle Ok, muy bien Lo que hay Espérame, espérame Lo que hay debajo de esta cubeta A ver ¿Estás bien, punta? Quitó la pelu Ya quedó Aguántese como lo tachas Acomódatelo A ver, mija ¿Estás lista, punta? Ahí está Otra vez A ver, mija Ándale Eh, mija Muy bien ¿Qué pasó? ¿Qué hay debajo de esta cubeta punta? Ayúdame a la punta Ayúdame a la punta Ayúdame a la punta Ayúdame a la punta Espérate, espérate ¿Por qué pusieron a la mole ahí? ¡Tené maldito! ¡Olé! ¡Tené maldito! Muy bien Ya lo agarraste bien Hasta está hablando bien Ayúdame a la punta Y es una cabeza Ajá ¿Es una cabeza de qué? De puerco Creo que eso no funciona Hasta que tú pares tus trompas Bésalo Al cabo se ha besado Y me ha hecho un salamole No pasa nada Es lo mismo Es como si besaras a la mole Beso 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 Pues ya dale el beso, hombre Total Ándale Es como si fuera Es una cabeza ¿Es una cabeza de qué? De cochinito No, no es de cochino Ya estás acostumbrada a besar, hombre Ya Es una Es una cabeza de puerco ¿Segura? Mira, hasta habló bien, fíjate Oye, ¿es cierto? ¿Se te fue el idioma cavernícola? El idioma de puerco Muy bien, Latino Qué bárbara, mija Oye, en eso no habíamos quedado promovido Habías dicho que iban a perder las dos Pero no es otro Creo que pensé que ellas están acostumbradas Estar con animales, mijo Ah, ok Cuidado, cuidado Porque se sale Agárralo, agárralo, agárralo Agárralo No, no No, espérate Lo van a lastimar, hombre Es un animalito Agárralo Agárralo Me oí muy gotorrón Espérate, papá Se llama Gochila Es casito Eres de Gochila Es Gochilita, mija Ya la vio Mario Oye, ¿por qué hizo la cabecita así? No, 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 no ¿Cómo crees? Seré tan vivo ¿Cómo se deben de tratar esas lagartijas? Esa es preciosa Mira, ¿de qué qué? Déjame decirles que este tipo de animales Así como lo están viendo aquí Es una lagartija preciosa Gracias Pues ahí hay un chorro Ah, ok Ah, ok Ahí hay un chorro atrás de mi casa No sé si quieres ir Hoy aprendimos algo Gracias, señor Mario Besares Mira, qué bonito Es una lagartija preciosa Te quiero preguntar algo, Promo ¿Tú crees que con estos tomar retos? No, tú no No, tú no Tú lo vas a hacer ¿Se pueden componer? Ya métalo Ya A ver, espérame, espérame Ya va a su casita A su cantón Espérame, espérame Eh No, no lo vais a mentar Ni lo vais a azotar A ver, agarralo así suavecito Suavecito, suavecito Así Para que no se safe Ahí está ¿A ti? Así, así, suavecito No, no, no Usted lo comas Suave ¿Eh? Es cabernito Vendete comida Vendete comida No se lo vaya a comer ¿Por qué hay dos cabezas De marrano ahí ahora? No, no nos queda una No, es la mole Es la mole Y en la cabeza Oye, Mario ¿Tú crees que con estos tomar retos Se compongan ellos Y se bajen del ladrillo? A mí me encantaría Que les pusieras Mucho más tomar retos Para que se bajen completamente Algo más extremo Algo más extremo Sí Eh, no más bien extremo Más tomar retos Ah, bueno Es que iba a traer Unas espumas en aerosol No, no, no Eso no Te da la lupión No, no, no Yo le voy a hacer Habla bien Habla bien Ah, ¿sí hablan español? Sí Ah, ok, está bien Me hubieras dicho Te entienden perfectamente bien Oye, todos estos tomar retos Los tenemos diarios Ahí en de estados Sí, de lunes a sábado A las 3 de la tarde Aquí por Multimedios Televisión Gracias a las personas Que vienen todos los días Al público Al estudio 2 De Multimedios Televisión Por supuesto que sí Estos tomar retos Y vienes la próxima La próxima semana con nosotros Aquí voy a estar Para bajar Estas dos cavernícolas Pero algo más agresivo Ellas son así, mijo Desde la selva Desde un tigre de bengala, papá Andaban con tigres Hasta un dinosaurio Y no le sacan No, hombre No le sacan como punta No, no, no ¿Tigre? 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 Muy bien Un yo reservado ¿Me pasas el teléfono ahorita, por favor? Ella está acostumbrada a los tigres Ah, no, perdón No, 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 no Ella está totalmente acostumbrada A los tigres Sí, sí, yo entiendo ¿Cómo ve? Pues sí, verdad Así lo hacemos Ahí nos vemos Con permiso Yo me voy Si le cambian Nosotros somos un equipo No es justo Que hagas hecho Y luego me dijo Que iba a ir a Saltillo A un evento familiar No Y se llevó Se llevó Todo el equipo ¿Sí? ¿Y tú qué andas Metiéndote en Twitter, chiquitín? Me puse tacha Entonces fue a Saltillo A un evento familiar Faltó Faltó al evento De las ocho y media Ok Porque dijo Que iba a un velorio Pero no es cierto Andaba en Saltillo Andaba en un entierro Ah, ok ¿Y su propio entierro? ¿Cuál? ¿Un entierro que tenía? A mí la otra vez Me invitaron a un entierro ¿En serio? Sí, pero les dije Que no podía ir Porque no había ningún muerto Me dijeron Vean, ahorita lo matamos No, 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 no Qué bueno que no fuiste Qué bueno que no fuiste Ah, está bien Sí, me encanta la idea Sí, sí, sí Choche Me das unas fanfarias Sí, señor Unas fanfarias Pero todo mundo Tiene que estar bailando Los veo con un ánimo Y una energía preciosa Se ven tan prendidos Mis compañeros En serio Es que andan subidos Como la estrellita del mar Como jazmín Como las cavernícolas Ándale pues Ya nada más usan faja Y ya se creen mucho Sí, nada más se ponen una faja Y ya valió gorro Ya se creen en serio Ya recomanda Con la sobrina del productor Dice Soy intocable Soy intocable O sea, ya se siente Primer sobrino Ah Y Chicharito Nada más porque Es ayudante de Manchini Se creen Últico Es el gato Es el gato Es el gato Órale Un, dos, tres ¿Le ayuda? ¿Sabes a qué le ayuda? Ah Manchini le trae un montón Un whatsapp Me dijo No hombre Chicharito es bien eficaz Me ayuda a abrocharme Las cintas Me ayuda Se inca Y le abrocha la cinta No, no, no Sí, de verdad Y el ruso Nada más porque Te trae los refrescos Así se creen Un huevo Eso no es justo No, pero el ruso Es bien prendido Junto con Snoopy Los dos son súper prendidos Andan dando lata En los comerciales Y cuando entra el programa Se quedan servicitos Ya Y Snoopy como anda Libre soy Libre soy Anda viendo Qué mujer pesca Oye El ninja El ninja Desde que se cortó el cabello Fue como Sansón ¿Verdad? A mí me dijo Luis Iván Que le sacó Tres piojos No Un, dos, tres Me dijo Raguita No le vayas a decir A nadie Chiquitina Pero le saqué Tres piojos No, no Piojos No, piojos ¿Por qué piojos? Porque no puedo decir Piojos No, no Ya lo acabas de decir No, piojos No, dijiste piojos Los piojos Son los que le salen A los payasos Para eso le dijo Al ninja Le salieron Tres piojos Se los pegó De ma huevo Sí señor Y Yuli Se cree mucho Porque ella se va a casar Dice Ya no tengo necesidad Pues sí Pues ya le dieron Del anillo Ella también ¿Qué? Ella también Ya va a entregar Un anillo Ah, ok Sí, sí, sí Y Yuli Me dijeron Que ya no quiere ir al circo Que le pagan 300 pesos Por función Sí, fíjate Ya no tiene necesidad Ya, son 200 más bien Pero yo sí tengo Yo sí puedo ir al cine No, al circo Y más al de mi marido A regalito Ah, órale 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 Me encanta la idea Ahora sí te voy Te voy a llevar este sábado Fíjate Te voy a llevar Cambiando de tema No, 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 no Te voy a llevar este sábado Playboy Stone A Nuevo Laredo Porque ahí estrenamos Ahí te voy a llevar Fíjate Eh Mayito no puedo Eh Sí puedes Tú cállate Piojioso Sí puede Sí puede Pero no quiere Sí puedes Y es tu marido Regalito Ah Porque me robaron En ese salón Sí señor Por eso Nunca no Con quién discutes Porque no me di cuenta Con quién discutes Espérate Sí podrían cerrar la puerta Chiquitina Ciérrale Son de ventas Pásenle Creo que vienen por los Vienen por los pasteles ¿Verdad? Sí ¿Verdad? Vienen por los pasteles Oye ¿Qué crees? ¿Qué creo? Hoy en Twitter Hicieron una encuesta Que no cuesta ¿Qué hicieron? El productor puso ¿Qué quieren ver? Un acabatelo Y adivina ¿Qué fue lo ganador? ¿Qué fue? Todos dijeron Queremos ver el pito Queremos ver el pito El pito ¡Paralíselo! ¡Suéltalo! Y todo el mundo Prendido a bailar ¡Ey! ¡Ey! ¿Y cómo pito Si está al revés? Porque es la Mija La magia De la televisión ¿La magia De la televisión? Me la Me la enseñó El mago Marbelous Triple W ¡Ah! Punto Marbelous Mira cómo quedó Pablito ¿Qué opinas Maguito? ¿Qué hacemos? ¿Qué procede? Permíteme tantito Mira Aquí tengo Como que están Tocando piano ¡Ya sé! Me voy a poner así ¡No! Mejor vamos a poner Otra persona Mira Espérame Personaje Por favor Todos somos personajes Acá está Mira Ven acá Es que ya Toda la regaña Ahora Jálalo más allá No Si quieres acá Vete por unos chispos No hombre Ahorita en el comercial Va a ir hombre Pon el chicharito Ok Pongo el chicharito Pongo el chicharito Ya estoy acostumbrado Con manchini Si yo yo chicharín Chicharito Es que me están preguntando Voy a tuitar Que a manchini Rosa mucho la barba Cuando no había hecho Que le preguntan al ninja Si Que los tres Ya sé ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a reventar Un pum en la cara Snoopy Aquí Si mira Pero si a Snoopy le gusta El sobrino Intocable ¿Qué? Pero bájale Este ojo también Tiene chivito Oye Este ojo También lo tiene chino Mira Ahí está Mira Es de barba perdida Espérame tantito acá Ay Marito Le agarraste la cabeza Está bien raro De este lado Cachetada Cachetada Pero con guante blanco Como los inteligentes Ahí está Ahí está Ahí va a estar en cue Ahí está en cue Que le diga Toma amiga Tómala ¿Qué hacemos con Julie? Pues si quieres Ya se va a casar Pues Ya la chupó el diablo Sí señor Espérate ¿Por qué te interesa Si estabas acostado? Ahí estaban Estaban Ya sé Mira Déjame hacer algo ¿Qué? Snoopy Tú levanta un poquito Tu mano así ¿Qué? Se dice Mande animal Ándale Mira Espérame tantito Mucha radiología Mucha radiología Mira nada más Chiquito Acá está Mira Espérate Esta mano no iba ahí No iba ahí Esta mano No, no, no Esa tampoco Ahí va acá Mayito Agárale la mano Julie Gracias Julie Mayito Snoopy tiene la mano Para darle una nalgada ¿Sí? Bien fuerte Pero bien fuerte Al sobrino Ajá Porque Acabo de modificar Mi pito paralizado Pablito Quítate Ya me hartaste Ah Ya lo tiraste Es que está paralizado Hay que decir Polita Para que sea una placa Dale 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 Con esta modalidad Que acabo de aplicar Bajé el IOS Sube la pata Sube la pata Pablito Ahí está Sube la pata Pablito Sube la pata De coñejo Sube la pata De perro Vas a darle una nalgada Pero bien fuerte Es más Voy a ir Desparalizando Uno por uno Primero Snoopy Y R O sea que va a ser En partes La voy a programar Espérame Steve Jobs Fue la última creación Que hizo Déjame Mando un whatsapp Ah Ahí está ¿Ya lo programaste? Sí Me llegó Un mensaje Al chat De talento Espérame Ah No importa Lo mando Mancini Empezamos De este lado Solamente Snoopy Se mueve Se mueve Y el sobrino Porque el sobrino También tiene una tarea A ver nomás Las pompotas Del ninja Y también está preparado El sobrino Preparado Como el piojio El piojio Y dice Y dice Una Dos Tres ¡Also! Ese fue un efecto Dominó ¿Viste? Tenemos la repetición Fue un efecto Dominó Me viví en toro ¿Tenemos la repetición Señor? ¿Tenemos la repetición? Así vierde cinco minutos El toro con la repetición Ahora vamos con la cachetada No va pechazo 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 Sí señor El más ¡Ah no! Eso sí duele Chicharito Chicharito ¡Ah eso! Pero le va a marcar Le marcó Mira la mano Ahí está Ahorita se va a ver la mano Ahorita se la va a tatuar Esto es como de rascahuele Le rasga tantito Y empieza a salir así La mano Mayito ¿Y escuchaste? El público pide ¡Cachetada! ¡Cachetada! ¡No será nada! ¡Cachetada! ¿Tú crees que sí se la dé? ¡No se la da! Pues mira conociendo a la abuela Yo creo que sí se la da ¿Si tú crees? Eh sí Tiene pantalones Falda Shorts Además yo una vez vi Cuando Como son vecinos míos Me asomé por el balcón Y le estaba pegando al pelón Le estaba haciendo así De las greñas Tráganle un cigarro a la mole Creo que ya acabó Julie ¿Por qué te mueves? Julie te... No estaba hasta aquí ¡Ah sí es cierto! ¿Qué tiene? Ya no es porque te vas a caser Te crees mucho De la piojiosa Ahí vamos ¡No se la da! Julie Ven para acá piojiosa ¡Ven para acá! No, no, tú quieres pedir una pizza Ahora sí Enlace en las manos Besito en la frente ¿Tú crees que sí se la dé? Pero vamos a agarrarle vuelo Para que... Para que... Ahí está, mira Ahí está Cachetada 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 Esto es histórico Grábenlo Una Dos Tres ¡Ah! ¡Sí se la dio! ¡Sí se la dio! Un par de viejas piojiosas Pelionera Mole ¡No, la mole ya! ¡Sí, la mole! Ya va por el tercero Tercer golpe Pues lo va a tumbar, ¿no? Pues yo creo que sí Sí, porque sí lo va a levantar Creo que lo va a levantar Y lo va a azotar Pero al momento de que yo pite Va a volver la música Y todos van a bailar ¿Ok? Sí señor Y dice Una Dos Tres ¡Venga! 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 ¡Eso es todo, amigos! ¿Podemos mover? Sí Déjame programar otra vez aquí mi... Es muy sencillo, mira Paralizador Esto es muy sencillo ¡Ay, no me muerdas! No me muerdas Simplemente Si no quiere pecho Si no quiere pecho Ah, bueno, entonces vamos a quitarlo Estoy programando para poder moverlo Quitar manos Mover manos Golpe severo ¡Golpe severo! Para que aprenda Golpe severo Para que se le salgan los piojos Los piojos Los piojos Y los piojos ¡Ay, no manches! Trae una garrapata Aquí podemos ver Como él ya está yendo al gimnasio Y podemos ver Donde Se quita el lunar de ese piano Y lo guarda aquí Aquí se lo pega Para que no se le olvide Y esta es la panza De todas las caguamas Que se avientan ¡Sí, señor! En la mecedora Y jugando play Su play está muy lento Me contaron ¡Ah! ¡Hijo de ninja! ¡Chedero! ¡Chedero mecha! ¿Qué te dice? ¡Papa! ¿Cómo puedes hablar tú Si no te modifica Para que hablaras? ¡Piojiosa! Sigue yendo Por tus juguitos Y tus licuados Pero no era más yo ¡Cállese! Estás congelado Paralizado ¡Qué rico! ¡Cállese! Con todo respeto Para la mamá De Snoopy Que no se está viendo ¡Y de hecho una! ¡Y de hecho dos! ¡Ahí va la delita! ¡Tres! ¡Ah! Ahora ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Le dio Le dio la espalda En lugar de darle las Gracias Le dio la espalda Maguito ¿Qué se te ocurre Con el rucho? Con el ruso Déjame ver Con el ruso El ruso no ha hecho nada El ruso no ha hecho nada, espérame tantito Déjame pasarlo de este lado Déjame dormir al ninja Déjame programar aquí Voy a dormir al hijo del ninja Una, dos, tres Ahí, aquí Pero cámbale la mano Para que se vea la cámara Ok, cambiar mano, ahí está Ahí está Ah, es que es derecho Una, dos, tres Estamos bailando Ahora ya sí Una, dos, tres Uy, mira, le tocó Le tocó a la mole Vamos a pasarlos para adelante Moviendo tonel, moviendo tonel Oye, pero le vamos a descubrir todo Oh Ya está totalmente errado Qué asco Es otra canción, se equivocaron Pero cada uno de ustedes tiene que traer a alguien del público para poder cantar y que sea su pareja Yo le quiero, yo quiero invitar al Buda, hombre, que no quiere El Buda es el original, tengo que ir por él No, decía que no venía, pero tiene que venir El Buda, ahora le estoy cierto Buda, por favor, ven El Buda es el verdugo original Ven de este lado Es cierto Los dos, uno los sostenía y el otro papas Ven Con los Budas El Buda es el original, te canta la palabra Exactamente Y ahora ¿Cómo estás, Buda? Muy bien, aquí saludando Qué gusto verte, hombre El gusto es mío ¿Se acuerdan de los chavitos que cuidaban la puerta? Ahora ya son Ellos no, ellos todavía están chicos Ahora hay que reventarle aquí, ¿ok? Entonces, el ninja sí puede jugar El ninja sí puede jugar Exactamente, así es que ¡Ninja! ¡Ninja! Ponte a escalar Ahora sí, preparados ¿Ya agarraste a alguien del público? ¿Qué? ¿Ya agarraste a alguien del público? ¡Vente, niño! Señor, mire, el ninja ya estaba preparado del verdugo ¡Mira! ¡Ay, chiquitín! ¡Ay, chiquito! Ándale, pues Espérate, céntralo, céntralo Ahí está, un poquito más abajo Ahí está ¡Listo! Ahí está Ahora sí El verdugo, el verdugo le pega El verdugo ¡Sí, listo! ¡Y comenzamos, choche! Traigo rodillas para ti ¡Ay, chiquita la subvena! Espérame, 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 espérame ¿Qué pasó, qué pasó, señor? Esto es un contuberto con el choche y el hijo del ninja Ah, es que como son pareja Exactamente, como son socios Le puso la canción que él se sabe Ni modo No, 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 no No, 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 no ¿Va? Chinelas Vas, Gotillo Va, va, va No, 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 va No canta, va Chin, tolas Va Ponle una buena Socio, otra, por favor. Listo. Y te doy más de bendito, socio. Dale, suelta la choche. ¡Esta, izquierda! ¡Esta, izquierda, mi madre! ¡No! ¡Va el siguiente! ¡Listo! ¡Sale, estúpido! Te ganó la broma, ¿verdad? ¡Listo! ¡Vámonos! ¡Estúpida, cantas! Oye, les voy a pedir un favor. Si ya se van a mojar, levanten la cara para tener una bonita toma, hombre. Pérenme, pérenme. Aquí es, si no me la cantan, me mojo. No es porque sea un castigo. Bueno, es un castigo porque no la cantan. Entonces tienen que estar como hombres, totalmente puestos para ver si se moja. ¡Erdido! ¡Enséñenos, señor! ¡Siéntese! No, 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 no. Estoy ya diciendo las cosas. En mis respetos para el señor Mario Bezadez, por favor. Ahí está, listo para Chicharrito. ¿Listo? La cara al frente. La barriga al frente, preparado, Chicharrito. ¡Se va a ganar el puesto, Chicharrito! Ahí está. Y dice, suéltala. ¡Sigue, Jazmín! ¡Vámonos! ¿Quién sigue? ¡Va, Jerry! ¡Jazmín! ¡Jazmín! ¡Vámonos! Y es que nació el amor más grande del planeta. Porque como te quiero, no hay nadie que ame. Porque como te quiero, nadie quiere hay. ¡Vámonos, vamos, Jerry! ¡Julie, Julie, vámonos! Y es que nació el amor más grande del planeta. Porque no habrá razones para que se muera. ¡Vámonos, Jerry! ¡Vámonos, Jerry! Y su cabrón infinito está blindado contra el miedo. El engaño y el olvido. ¡Sale, choche! ¡Choche! ¡Choche! ¡Hermana! ¡Ay! ¡Qué peor! ¡Le cortó! ¡Vá! ¡Préparado! Si no es para sacarle la casta al Miura. No, es apretarle el globo y ya. Que no se poncha. A mí no me lo es así, no seas tonto. ¿Preparado? Sí, sí es el Buda. Sí es el Buda. Preparado. La cabeza al frente. A mí no me vas a... ¡Listo! ¡No! Espérate, deja que empiece a cantar por lo menos, hombre. ¡No se la sabe, hombre! Ya se ve que no se la sabe. ¡No se la sabe! Tú sí te la sabes, ¿verdad? Sí. Suéltale, choche. Me encanta la expresión. Pero antes, ¿estaba cantando? No la estaba cantando, señor. ¿Cómo no? ¿Hizo así? No, la estaba cantando. Siéntate, niña. Baja. ¿Lista? Ahora. ¿Preparado? ¡Ah, no baila! ¡Ah, no baila! ¡Es una niña! Me estás cantando, es una niña. Pero no la cantabas, señor. Pues, ¿cómo que ahí? ¿Cómo la mojas? Sí. ¡Qué bárbaro! ¿Sabe una cosa mejor? ¡Sí le cambian! ¡Se lo pierden!